La Concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha animado a participar en este y en el resto de los talleres programados. Recordó que tanto el de Postales Creativas como el de Poetas Andaluces, que se iniciará el 1 de marzo, se han diseñado para celebrar el Día de Andalucía con los más pequeños. Impartido por la monitora Nadia Zumelaga, el objetivo del taller, que comenzó ayer, es enseñar a componer una tarjeta dando un toque diferente. La temática elegida es Andalucía y se proponen varias técnicas, entre ellas el pop-up, para lograr que las postales cobren relieve y movimiento. Durante la sesión de ayer se habló sobre la comunidad andaluza y sobre los lugares que más le gustan a los participantes en el taller. Cada una de ellas diseñó su lugar favorito para protagonizar sus respectivas postales, mientras que mañana se empezarán a realizar las postales en sí. En la última sesión, la del lunes 22, se expondrán las distintas postales creadas por la joven audiencia. Hay que recordar que también hay programados talleres dirigidos a un público adulto, que comenzarán el miércoles 24 con uno sobre la técnica literaria del fanfic. Impartido por Sara Manzano, servirá para conocer en qué consiste esta manifestación de la cultura popular que permite llevar las historias literarias a un nivel superior de una manera muy divertida.